¡Hola familia! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a su canal de Susy y Mini Susy. Queremos desearles a todas las personas que son papás un feliz día. ¡Bravo! ¡Felicidades! Ah, y también les queremos enseñar esto que Tío Chavita le entregó a Susy. Enséñaselo, Susy. Pero se tiene que prender. A ver, enséñalo, por favor. Mira, mira, mira. ¡Yay! Pero en la obscuridad se ve mejor. ¿Sí se aprecia o no se aprecia? A ver. Ah, miren, ¿lo ven? Y se pone verde. A ver, mira. Bueno, se los vamos a enseñar cuando estemos en un lugar obscurito, ¿verdad que sí? ¿Vamos a desayunar? ¿Susanita? ¿Qué quieres a desayunar? Ella no tiene hambre. No tiene hambre. Yo sí tengo hambre. Así que nos vemos un ratito más. ¡Y feliz día! ¡Bien! ¿Está llenando Susy? Un cereal. Un cereal. Miren. Ella lo preparó. ¿Verdad que sí, Susanita? Sí. Sí. Hola, 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 hola. ¿Cómo estás, Susanita? Miren que está muy fuerte el aire que hasta esto tumbó. Buenos días, ciudad. Se fueron los pajaritos porque sí, está haciendo mucho aire. Brinca diez veces. Uno, salta diez. A ver. Uno, no. Fuerte, fuerte, mira. Mamá, mamá, mamá. Mira, mira. Ya. Mande. A ver. Uno, dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Ustedes creen que voy a cantar a Susan? No. Seis. Siete. Ay, quiero que salga. Ocho. Nueve. No, mira. Pero se le cayó. La sandalia. ¿Verdad que sí, Chanish? Sí. Es nueve. ¿Mande? Nueve. Hasta diez. ¡Diez! ¡Bravo! No, hasta diez. Yo hasta diez. Ya, continúa, mamá. Si pudieran sentir este airecito que está. Está riquísimo. Mira, te digo manga larga. Mande, diga hola. Pregunte cómo se le está pasando el día de hoy. Sí, sí. El día de mi cabello. Sí. Miren, miren mi cabello. Miren. Ya. Aquí se pueden dar cuenta. No, mi cabello no. Ya felicitamos a Mitito. ¿Verdad que sí, Tussi? Trecho, sí, también. Y Chanita es igual que yo. Cuando yo estaba chiquita también yo me ponía a jugar con unos papá. Y como yo estaba solita. Bueno, no estaba solita. Tenía a mi hermana. Pero. Pero yo siempre fui como más retirada y jugaba solita. Y Susanita es así, miren. Está jugando con piedras. Y se pone a hablar con las piedras. Para el año. Para el año. No, no para el año que entra. Para este año. Le vamos a pedir a Santa que le traiga unas piedras de regalo. ¿Verdad, Tussi? Sí. Unas piedras te va a traer Santa Claus. ¿Qué quieres que te traiga? Venga para acá. Ya viene. ¿Qué quieres que...? Venga, venga para acá. ¿Qué quieres que Santa te traiga? ¿Qué? Oh, sí. ¿Y qué más? ¿Sí nos vemos? ¿Cuál es el pónimo de casa? ¿Otra vez? Pero si tú tienes. Yo le quiero. Ah, pero Santa se lo vas a pedir a Santa. Miren mi cabello. ¿Qué pasó? Es que están construyendo aquí. A un lado de la casa. ¿Verdad, Susanita? ¡Pay! ¡No! Están construyendo, miren, discretamente. ¿Alcanzan a ver? ¿Qué lado? ¿Aquí al lado? Bueno, están construyendo. Ya tenían mucho tiempo que no venían. Pero sí. Hoy nos tocó a nosotros descansar. Me voy a voltear para otro lado porque van a pensar que estoy ahí para mirarlos y no. Estaba ahí porque está rico. Pero miren el aire. Aire loco, aire loco. Ya me está creciendo el cabello. A veces me lo quiero cortar. Pero, ay, perdón. Perdón por mostrar esta parte tan fea. Mi mamá está allá con mi hermano. Estábamos desayunando. La Chanita quiso desayunar. ¿No ves eso? Un cereal. Y mi mami había preparado ayer cocido. Pero yo no comí. Y nada más como una vez al día no es mucho. Y ya. Ay, la nieve. Fue todo lo que hice. ¿Qué pasó? Nada. Dice que nada. Pero se ha de ver pegado con las piedras. Miren, aquí está. ¿Qué te pasó entonces? ¿Qué te pasó? Oh, miren. Ya se pegó con esto. Y aquí estamos nosotros. Y acá está la construcción. Ay, con permiso que ella va a jugar. Les voy a mostrar cómo está el día de hoy. ¿Se alcanzan a ver? ¿Quieren ver los casinos viejos? Están allí, miren. Ahí. ¿Te da comienzo en esto? Miren, yo fui a la tienda del 99. Y le compré varias. Siempre le estoy comprando. Pero a veces no se las pone. ¿Dinen qué? Dilo. Ganó México. Ganó México. Felicidades a todos nosotros. A todos nosotros. Todos nosotros. La chanis también. Porque la chanis es mexicana. Ya se fue. Miren este aire tan rico. Pero ya me quiero meter porque tanto aire duele la cabeza. Pero sí, sí está muy rico. Quiero, quiero estar en mi cama así. Acostadota. Estar todo el día acostadota. Pero la chanis tiene que salir a jugar un ratito. Y aquí le estoy mirando en la mitad del patio con su balde rosa. La palita. ¿Mande? Es de lila. Ah, oh, perdón. No es rosa. Yo estaba mirando. Siempre me equivoco. Miro hacia arriba, perdón. Está mirando. Es que están haciendo una casa. Aquí los estoy buscando. Me está diciendo que el balde no es rosa. Es lila. Y la pala no es rosa. Es lila. Siempre me equivoco. Miro para allá. Pero tiene que ser aquí con ustedes. Chanita ya. Vamos a meternos. No, que no gracias. Dijo que no gracias. Un ratito más. Vamos a quedarnos un ratito más para que juegue. Para que agarre colorcito esa niña tan blanca. Así igual que la mamá. Mirenme cómo quedé. Al fin entré. Me dolió la cabeza. Siempre me tengo que quejar. Aunque no haya por qué quejarme. Miren el cabello. Metí a la chanita, pero le dije que sí quería. Ay, qué rico aquí. Aunque afuera también está rico porque está fresco. Pero ella me enfadó. Ana, aquí está. Hola, hola. Y ya le dije a la chanita que sí quería. Oh, ¿mandé? Mi papá, miren, aquí. Ah, aquí. Mi mamá, mi papá. Así que feliz día del padre. Por favor. Por favor. Porque aquí las cosas se piden por... ¿Tú grabas? Y habla, por favor. No, bien, bien, bien. Dígale, miren. Vamos a comer. Bueno. Ay, qué rico. Y si me das uno a mí, por favor. Ok. Están buenos. Pero quiero una de fresa. Me traes una de fresa y una cuchara también. Aprovechando. Aprovechando que hay gente que te va a traer las cosas. Pues de una vez la cucharita. ¿Qué hora es? Las 10 de la mañana. Yo pensé que ya eran como las casi 12. Oh, gracias. No, a mí no. Yo no quiero de sandía. Bien. Ese es de sandía. No me gusta. La chanita agarró de fresa. ¿O me das la de fresa? ¿Sí? No. No, yo no quiero esa. Yo quiero una de fresa. Por favor. Y aquí es el refri. Pero hay que enseñarle a los niños. Díganme ustedes, ¿para qué son los niños? Para traernos las cosas. Y más si soy la mamá. Miren. Vamos a ver. Yo no, no, no puedo. Chanita. ¿Y si lo abres, amor? Yo no puedo abrir. Oh, dice que ella está chiquita. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Sí pude. ¿Pero qué? ¿Así me lo voy a comer? ¿O cómo? Huele muy rico. ¿Me traes una cuchara más, por favor? Ok. No, este es mío. Huele muy rico. ¿Quieren uno? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren? 100. Es el número favorito de la Chanis. Está muy bueno. Nos vemos más al ratito. Bye. No, bye. No, bye. Que todavía nos falta mucho día. Bye. A ver, Susanita. Yo quiero ver si Susanita se sabe poner el cinturón. Yo siempre estoy batallando con ella de que no, de que no lo puede hacer. A ver. ¿Ya? ¿Quién me quita eso? Quita eso, por favor. Ay, la canción. ¿Quién me da cuenta? ¿Quién me da cuenta? Cuando me da cuenta? ¿Es una chierla que pestaña? Quierover que me da cuenta. ¿Quién me da carne? ¿Quién me da cuenta? Pues, ¿quién me da cuenta? ¿Quién me da cuenta? ¿Quién me da cuenta? Se estaba moviendo el carro Aquí, aquí estoy yo Se estaba moviendo el carro porque mi tío se bajó Espérate Nico, mira, esto es así Ponlo esto aquí Y esto Ya, ahora sí, abróchate ¡Yay! Va, ahora sí Y lleva al lobito Llevamos aguas heladas Dice que fea agua Mira, siempre me equivoco, voltea hacia arriba Dice que fea agua Pero Hola Hola Miren Para sacar el pasaporte Para los chanis ¿Me hagas, Susana? Sí, mamá Sí, mamá Sí, mamá Ay, no Ya Ya podré Así que ¿Qué has hecho durante todo este tiempo, Sanita? Nada Nada, no hemos hecho nada Ya Está rico, hermano Ahora sí, ¿verdad? Sí A ver, Sanita nos va a decir cómo hace el lobito Y ya Y ya Qué maravilloso lobito Mira Venimos a la tienda No, no tengo No, vamos contigo, vamos contigo, vamos contigo, vamos contigo Venimos aquí Deprisa Yo no sabía que íbamos a llegar aquí Ya quedó un juguete No, sí ahorita, pero no Vamos a quitarle algo de la cartera de tío Pero que es algo rápido, algo rápido, algo rápido Susanita, plastilinas ¿Plastilinas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Allá va, allá va ¿Qué dijo? ¿Que sí? No sirve ¿Que sí? Yo no sabía que íbamos a llegar aquí Vamos a agarrar otra cosa Y como ando Supuestamente no nos íbamos a bajar Mira, 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 mira Ah, no, no es eso No nos íbamos a bajar Y dijo mi hermano Báquense Así, así habla Y entonces Vinieron por comida para los pajaritos ¿Segura que quieres eso? Que le vas a quitar a tío Y al padre lo dejamos a la casa No, no, nada más No, no, no Voy a tener eso a Melanie No, Melanie no está Melanie no está No, pues no, no, no queremos darle ninguna sorpresa a Melanie Mi papá está celebrando su cumpleaños allá Solo en el cuarto Oh, cumpleaños Ya ven, ya ven lo que me hacen pensar El día del papá Sanita, acá hay más juguetes, ven Me gustan los juguetes para niños ¿Sabían eso? No, no sabían ¡Mande! Ah, Chan y te hablan Ándale, eso le dijo Que si quiere una pistola de burbujas Ahorita va a decir ¡Sí! Ay, me gustan los juguetes Mira, los perritos ¿Quieres perritos? No No ¡Mira! Tú siempre querías uno Yo compré uno de estos y nunca jugaron Ese no estaba así, ven, no Pero sí servía No, no Ven, sí servía ¿Qué hace eso? Es mi tío No No A ver, ¿qué más podemos agarrar? Ese no me cansa, no ¿Te gusta esa canción? No Mira ¿Qué es esto? ¿Es una taza de baño? ¡Ew! Venga para acá Venga para acá Ven Venga Aquí Venga Venga No, ya no Ya no La Charis no le gustan mucho las muñecas Las muñecas Hablé Muy rápido Miren, me gusta todo esto ¿En serio? Sí Sí me gusta esto A ver, voltealo Es lo que quiere ¿Cuánto cuesta? No importa Tío lo va a pagar No No, ya Vámonos Casi se cayó Está rico Es sandía Dijo Espera Ahorita nos íbamos a sentar aquí ¿Y qué creen? Casi nunca ¿Verdad que sí? Ay Ay Párate Sentí que se iba Porque se movió muy feo ¡Y yo hice yo! Ah, ah, no Lo que pasa No, párate, párate, párate No, 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 no Es que esto se movió Y yo sentí que le estábamos dando Pero que Que Se iba Que nos íbamos a caer No está mal Má Mande Pero Tiene una corona Tiene una corona Se dice Tiene una corona Está rica Miren Toca su ala Toca su ala Bonito Aquí, bueno Aquí estamos Y no, no No sé Vamos a bajar A este lado Le dije a mi hermano No, ya me quedo en el carro No, hace mucho calor Ah, sí habla Sí habla Pero No sé dónde está el precio de eso Está bonito ¡Tran! ¡Fa! ¡Aquí andamos! ¡Está brilló! Aquí andamos Festejando mi ropa ¡Mira, tita! ¡Mira, tita, mire! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya, apórtase bien Ya, ya, ya ¡Miren, sí le compraron esto Pero Tiene que cargar también Si le compran algo Tiene que apoyar Y también me compraron A mí Ya quise esto Y dijo mi hermano que sí Está bonito, está bonito Ese no lo tenemos que olvidar Hola hermana Hola hermana No es cierto, no es cierto Vamos, vamos, vamos Vamos Aquí, aquí, aquí Ustedes vengan para acá Yo voy a cuidar Ya, ya vamos a poner a Teófilo En la puerta ¿Allí? No, allí no Yo lo quería acá en la entrada Miren Tiene que ser un lugar especial Aquí, aquí Teófilo Teodoro Aquí está Muy bonito ¿Qué creen ustedes? ¿Que allí puede estar o adentro? Vamos a pensarlo El obsequio de mi papá Aquí está Le está armando Este Ellos quieren con carbón Ok, si lo quieren de carbón Adelante Aquí está Vamos para afuera Vamos para afuera Les voy a enseñar Lo que Bueno, les dijimos que mamá estaba Bueno, mamá y mi hermano Perdón Estaban comprando comidita Aquí está Y también compramos esto Junto con Teodoro Aquí está Teodoro Y este Y este es para Las chuparrosas Y aquí también Les vamos a poner comidita ¡Ay! Ahí están Ahorita se van a empezar a acercar Se juntan muchos Y el agüita Pero Se las ponemos en aquel lado ¡Ay! ¡Ay! Con razón Dije Qué Diferente se ve Eso Está haciendo calor Hoy sí Está haciendo calor Vamos a ver Vamos a ver Cómo se ve Miren ¿Se alcanzan a apreciar? ¡Sí! No veo nada Pero ya Ya se siente calientito Nada que ver Con lo Que se sentía en la mañana De ¡RICO! Pero aquí está La comidita para ellos Se va a echar agua Les había dicho ¡Ay! ¡Qué bonito! Aquí es el agua para ellos Miren, miren Se va a tirar esta agua Madre ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Le está tirando el agua! Vamos A inclinarnos más Por la comidita ¡Pobrecita! Una, dos Y Que vaya para la planta ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Por qué sí? Sí Tiene que ser la comida Madre Miren, aquí está La comidita para ellos De hecho Estos se terminan Se la terminan más pronto Porque está más grande Aquí Y la otra no Aquí vienen las palomas Sí, allá sí Alcanzan los pajaritos Y sí Sí Ese es el agua Este es el agua Mande Hola familia Ya nos vamos a despedir Gracias Gracias por vernos Mamá me compró eso Tío Yo le compró Yo le compró Es dormida Sí Se lo compró Es highlight Sí Y tiene una corona Tiene una corona Una corona Una corona No se ve No se ve Así que gracias por vernos Un día más Aquí en su canal De Suscríbete Gracias Hasta pronto No Quiero tirar agua No Gracias, gracias, gracias Besitos por favor Y Adiós Adiós